Tras el movimiento de protesta que tiene más de un mes en el país, el Ministerio de Educación Pública procedió a emitir disposiciones en torno al Festival Estudiantil de las Artes 2018. La fecha de ejecución del Encuentro Nacional se mantiene para los días 12 al 15 de noviembre primaria y 19 al 22 de noviembre en secundaria. Para aquellas direcciones regionales de educación que ya ejecutaron su etapa regional y seleccionaron a los y las estudiantes que van a participar en los encuentros nacionales, dicha selección se mantiene, es decir, asisten a los encuentros nacionales los y las estudiantes que fueron elegidos por los equipos seleccionadores en la etapa regional. Y si la Comisión Regional completara la participación con las disciplinas artísticas que no pudieron presentarse en la etapa regional. Para dicha selección se debe incluir a todos los circuitos escolares de la región educativa. Para aquellas direcciones regionales en donde no se haya llevado a cabo la etapa, como es el caso de Pérez Celedón, la selección de la población estudiantil que participará en los encuentros nacionales se realizará por medio de un sorteo. Dicho sorteo se harán atención a principios éticos de objetividad, imparcialidad y transparencia en presencia de las personas de la Comisión Regional del FEA, acompañado por el asesor legal. La fecha límite para realizar el sorteo será el 24 de octubre de este año. El sorteo en Pérez Celedón sería la próxima semana.